Muy buenos días amigos de Claro Sports, aquí están nuestros avances en materia deportiva, hablando de squash porque es el tema de la semana en el deporte colombiano. En Cartagena se realiza el Thai Colombia de squash, pero además paralelamente se disputa el suramericano de este deporte donde se encuentra Connie Mora, apadrinando a los chicos que le están dando una nueva visión al squash en todo el continente. Connie, ¿cómo está? Buenos días. ¡Gracias! ¿Cómo fue esa sensación de darle la primera medalla a su país?